Un saludo para todos. Cuando hablamos del uso masivo del blockchain, debemos buscar qué proyectos son los que están tratando de conectarse con negocios reales y plataformas tradicionales. Por eso es que los proyectos sobre cadenas de distribución y logística basadas en blockchain me parecen claves para el futuro de esta revolución, ya que apuntan a una aplicación real. Así que en esta edición especial he querido traerte los mejores proyectos de este tipo como son Walton Chain, Modum, Wabi, V-Chain, Origi Trail y Ambrosus. ¡Comencemos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Invemania y a esta edición especial. De antemano les agradezco a todos por la buena aceptación cada semana de mis videos. Como yo sé que este tema de la producción y la logística en el comercio pues es un tema más bien alejado del blockchain, es decir, pues no lo vemos como día a día dentro de los análisis y más bien a las personas que tienen negocios o fábricas son los que realmente están interesados en este tema de la gerencia. Entonces vamos a hacer una explicación rápida y sencilla de este tema. El manejo o gerencia de las cadenas de distribución en el comercio se refiere básicamente al movimiento y almacenamiento de materias primas, de inventarios en productos tanto en proceso como terminados desde el punto de origen hasta el consumo final. Entonces una cadena es como una red que conecta tanto a individuos, organizaciones, recursos, actividades y tecnologías para fabricar y vender un producto o un servicio determinado. Por ejemplo, una empresa puede ser digamos el fabricante, otra empresa puede ser el importador y otra empresa pues puede ser como esa tienda minorista que es la que hace la venta final con el consumidor y todas estas empresas que no se conocen o que están en países diferentes pues trabajan armónicamente bajo un mismo objetivo que es precisamente el de hacer esa venta. Aunque en una economía mundial como la que tenemos en la actualidad donde es cada día más globalizada, pues se comprueba las falencias que existen en la mayoría de las empresas en la distribución de forma eficiente. Por otro lado, el descubrimiento del Bitcoin y de las cadenas de bloques, es decir, del blockchain ha permitido realizar las transacciones financieras de manera descentralizada o mover más bien digamos más que la información, si como lo hacía digamos el internet con un correo electrónico. Ahora con el blockchain podemos también mover valor con una mayor libertad a través del internet. Pero luego pues muchos emprendimientos se han dado cuenta que el blockchain también, es decir, no solamente como el Bitcoin que permite hacer una transferencia de valor o hacer pagos, pues también puede ser implementado en áreas como por ejemplo la gestión de cadenas de suministro para dar solución a los problemas que impiden potencializar aún más nuestro comercio mundial en la actualidad. Y ha sido más que nada, pues diría yo como con esta combinación entre dispositivos o chips que el blockchain está brindando soluciones reales y eficientes a los problemas actuales de las empresas en el manejo de los productos. Así que pues en esta entrega especial lo que yo quiero es compartirte los seis mejores proyectos que tal vez se han atrevido a aplicar el blockchain en cadenas de distribución que pueden tener una muy buena proyección y que son alternativas para diversificar nuestros portafolios. Más allá de invertir simplemente en plataformas para pagos o intercambios de dinero. Como siempre te he mencionado, mi idea es siempre mostrarte diferentes alternativas que tú puedes considerar atractivas en un momento determinado de acuerdo a la fluctuación del mercado. Entonces, la primera moneda se llama Walton Chain. Como esta es una moneda, pues que yo estuve comentando la semana pasada y pues que hicimos todo un análisis puntualmente en un video, pues voy a hacer un repaso muy rápido. Walton Chain es uno de los primeros, digamos, proyectos de este tipo que combina lo mejor del mundo físico y digital para crear un sistema eficiente y pues utiliza lo que se llaman como estos chips de RFID para implementar el internet de las cosas, pero con valor tal cual como ellos lo llaman y lo combina con el poder del blockchain para lograr integridad de datos para auditorías más justas, autenticidad, seguridad, trazabilidad, que son como digamos esos parámetros que quiere lograr esta plataforma. Tiene una cadena de bloques madre que es responsable de toda la operación de la plataforma y también pues tiene una como una plataforma o una cadena de bloques hija o secundaria que lo que hace es básicamente como adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente sin afectar todo el sistema. Entonces realmente es muy interesante porque por un lado tiene un gran bloque, una gran cadena y por el otro lado pues tiene como una cadena de bloques personalizada de acuerdo a cada necesidad de negocio o cliente que tengan. Estas cadenas utilizan la criptomoneda llamada Walton Chain para todas esas transacciones o WTC que tal vez pues obviamente la puedes encontrar en CoinMarketCap. Y en la actualidad ya tienen seis grandes empresas que están trabajando con ellos en proyectos específicos bajo esta tecnología. Otro punto a favor desde mi punto de vista es que ellos diseñan y fabrican su propia tecnología de chips, lo cual pues obviamente los hace mucho más independientes en este sector que cada vez es más competitivo porque como te puedes dar cuenta cada día tenemos nuevas criptomonedas que también están basadas en esta área tan específica. La proyección de Walton Chain es moverse a digamos a otros sectores productivos con esta combinación tecnológica con proyectos en áreas como por ejemplo la agricultura más más eficiente, la atención médica también con contratos inteligentes, la trazabilidad de alimentos y la industria de arte también con estos contratos inteligentes. Aunque realmente creo que por lo pronto Walton Chain debería más bien como enfocarse en estabilizar esa plataforma, ese mainnet que ellos han lanzado el 31 de marzo de este año ya que pues puede ser como ese punto de partida que potencializa entonces todos los proyectos futuros y por tanto luego pues incremente mucho más su valor que es básicamente lo que queremos nosotros como inversionistas. Muy bien, el segundo proyecto se llama Ambrosus, tal vez como yo creo que desde mi punto de vista no es tal vez uno de los más conocidos dentro de todo este rango y este es un proyecto que comenzó en octubre del 2017 poco después de Walton Chain por cierto para asegurar y hacer eficiente otro aspecto del mercado como son las cadenas de suministro eficiente a través del blockchain. Ellos se enfocan más en el manejo de alimentos y de medicamentos, entonces el protocolo de Ambrosus tiene obviamente unos sensores así como por ejemplo los de Walton Chain con una alta tecnología que lo que hacen es combinar con el blockchain y los contratos inteligentes para crear todo un sistema universalmente confiable, verificable y dirigido por la comunidad para asegurar la calidad, la seguridad y el origen de los alimentos y medicamentos. Todas estas interacciones de Ambrosus funcionan bajo su propia plataforma y son pagadas a través de su criptomoneda AMB la cual por cierto pues ha tenido un muy buen digamos un crecimiento en esta semana que incluso pues lo ha logrado digamos pasar de estos rojos que había tenido digamos la semana anterior entonces realmente es muy interesante para que lo tengas en cuenta luego si quieres como aprovechar este tipo de fluctuaciones. Muy bien la tercera moneda se llama Morum de este proyecto si ya tú eres un seguidor un poco ya viejo de Invemania pues en realidad yo hablé de este proyecto en noviembre del año pasado cuando proyecté por cierto el crecimiento que iba a tener esta moneda a finales de diciembre y a principios de enero como efectivamente sucedió cuando pasó de más o menos un dólar con 73 centavos y luego en su punto más alto logró casi los 11 dólares entonces luego digamos en ese momento yo hice toda la explicación de qué se trataba así que la vamos a hacer muy rápidamente para las personas que son nuevas en Invemania. Este es un proyecto muy interesante que siento que se ha desinflado un poco como puedes ver en la gráfica precisamente por toda la caída generalizada que ha tenido el mercado. Modum es otra solución de administración de cadenas de bloque de suministro basadas en blockchain diseñadas específicamente para el área farmacéutica. Modum tiene su sede como tal en Suiza y ellos combinan los sensores también del internet de las cosas con tecnología de blockchain para proporcionar integridad de datos en el transporte de los medicamentos como te venía mencionando. Esto puede básicamente, es decir, este sistema puede básicamente eliminar todo este gran problema que tienen de administración de contratos, de seguridad y de auditorías que son muy necesarios sobre todo para los productos farmacéuticos. Porque recordemos que pues existen muchas manos normalmente desde el laboratorio donde sale hasta la farmacéutica o droguería que lo termina vendiendo. Y de ahí pues el producto puede tener muchos inconvenientes tanto desde el tema de contrabando como problemas de temperatura o de condiciones de almacenamiento que podrían afectar su calidad. Los sensores por cierto de Modum precisamente lo que hacen es registrar, es un sensor como este que ves aquí y lo que hace es registrar las condiciones ambientales a las que están sujetas los bienes durante el tránsito. Ya que pues como sabemos las temperaturas son un aspecto clave en este tipo de productos. Cuando los medicamentos entonces cambian de dueño, los datos de este sensor se verifican contra las condiciones predeterminadas en un contrato inteligente en blockchain. El contrato entonces lo que hace es validar las condiciones y estas condiciones ambientales que les comento que estén cumpliendo con todos los requisitos previamente establecidos por el emisor o por el laboratorio. Y luego que sus clientes o también digamos en este caso los reguladores y lo que hace es como desencadenar muchas acciones. Es decir por ejemplo las notificaciones al remitente y al destinatario en establecer los pagos. Es decir en cada mano pues va de una vez estableciendo este sensor lo que tiene que pagar cada uno y la liberación final pues de ese bien una vez se realice el pago. Y todo esto finalmente se genera a partir de este dispositivo que ves aquí. El cual pues es muy interesante ya que pues lo que hace es a un menor costo porque realmente pues la inversión en este tipo de sensores pues no es mucha. Lo que hace es que permita que se pueda masificar el uso en miles de productos. Entonces lo que finalmente va a hacer es tal vez a reemplazar muchas a mucha mano de obra a muchas personas que están dentro de todos estos ciclos de distribución o de transporte. Y solamente con este dispositivo pues a partir de los contratos inteligentes y el blockchain pues básicamente va a recular todas estas interacciones. En otras palabras estos dispositivos pues junto con los contratos inteligentes y las cadenas de bloque de Modrum pues prácticamente están haciendo el trabajo de logística, de transporte de transporte de los medicamentos y pues me imagino que esto también va a generar mucho desempleo en el futuro. Este es un proyecto que en realidad pues honestamente yo le he seguido mucho la pista desde hace un gran tiempo y lo comparo mucho con lo que sucede precisamente con Cardano. Creo que Cardano junto con este proyecto pues son como ese tipo de plataformas en las que tienen como muchas similitudes. Número uno porque tienen un gran equipo, es decir un equipo muy serio, importante de ingenieros que más que técnicos son como doctores y académicos con un profundo conocimiento y experiencia en áreas tan importantes digamos para ejecutar este proyecto o para desarrollar la plataforma. Segundo, Modrum tiene de aliados también digamos a la academia, en este caso a la Universidad de Zurich y también a la de St. Gallen, las cuales pues obviamente respaldan científicamente el trabajo que ellos vienen realizando tanto en el tema de blockchain como en el dispositivo que ellos han diseñado, el cual pues es en realidad muy innovador como te pudiste dar cuenta. Y además pues tienen dos grandes aliados comerciales como son SwissPost y SAP, las cuales son dos grandes empresas líderes en Europa en el tema de logística y transporte de bienes. Y la primera para los que no la conocen es una empresa suiza y SAP es una empresa alemana. Tal vez pues mis amigos en España ya las habrán escuchado por ahí en las noticias o en comerciales, pero a pesar de estos aliados tan poderosos en el tema como académico y científico y también con empresas comerciales, como le pasa precisamente a Cardano, creo que han fallado un poco en ese tema del marketing, es decir en la promoción de la plataforma como tal para crear más interés y generar expectativa entre nosotros los inversionistas. Creo que más bien de estar en estos momentos Morum, de estar buscando más aliados que pues los tiene, son pocos, pero son muy poderosos. Creo que lo que necesita es establecer un buen departamento de mercadeo que promocione todas las metas de cumplimiento que ellos han estado logrando hasta la fecha, que incluso ya luego tú las puedes repasar en su página oficial y las cuales las muestran en realidad como un proyecto muy serio. Entonces yo siento que ellos deben comercializar mucho más este dispositivo que tienen, que han estado desarrollando con mucho trabajo, el cual pues realmente muestra digamos un proyecto con una gran aplicabilidad en un sector tan concreto y que tiene mucha proyección. Muy bien, la cuarta plataforma es V-Chain, la cual es tal vez una de las más grandes de este tipo por el número de negocios en los que ya está operando su tecnología. Ellos tienen en la actualidad más de 200 casos registrados de uso real con aliados comerciales. Lo bueno de V-Chain es que no se limita digamos a un sector en particular y eso pues obviamente les abre muchas puertas de aplicación en sectores como por ejemplo la logística de cadenas de frío, automóviles, medicina, salud, lujos y moda y también incluso licores, es decir el transporte de licores, agricultura y logística en general. V-Chain también implementa chips, sensores y blockchain para proporcionar digamos toda una integración perfecta de diferentes negocios en esta tecnología. Una cosa que en realidad me gusta mucho de V-Chain es que tal vez que es digamos el punto que carece proyectos como Morum o como Cardano, es que ellos realmente son muy creativos y agresivos para promocionar su plataforma. Si no basta ver sus videos que parecen en realidad una película o también incluso su página oficial, como puedes darte cuenta, tiene como todo este despliegue de tecnología así que tú cada vez que estás arrastrando pues ves como aparece que tal vez para muchas personas pues en realidad no puede ser tan relevante, pero en el tema comercial pues en realidad influyen mucho, es decir de manera visual para generar mucha expectativa y para mostrar claramente dentro de toda esta complejidad técnica del blockchain que es lo que ellos vienen desarrollando y de qué manera lo están realizando. Creo que pues este ha sido un aspecto clave para el crecimiento que ha tenido esta criptomoneda en donde digamos luego de esta subida que tuvo como casi todas las monedas pues ha tenido esta intermitencia y pues últimamente pues ha estado digamos en esta caída. Ahora lo interesante es que también en los últimos, en la última semana ha tenido este crecimiento de más o menos un 10% lo cual es muy interesante porque tal vez está mostrando un nivel de actividad pero también un cambio, tal vez una proyección a un cambio de tendencia muy pronto de esta criptomoneda. Muy bien y el siguiente proyecto es Wabi. Wabi pues también ha sido aquí ampliamente explicado por mí pues digamos en varios videos de Invemania así que pues vamos a hacer un repaso muy 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 rápido para quienes son nuevos en nuestro canal. Esta es una plataforma china para la gestión de la cadena de suministros enfocado básicamente en evitar la falsificación, el contrabando de productos mediante el uso de etiquetas como la que puedes ver aquí en esta pantalla digamos que son muy parecidas como un código de barras que vemos digamos en todos los productos en los supermercados. De hecho creo que ellos le llevan la delantera a todos los demás proyectos de este tipo ya que pues solamente con este sticker es decir como con este código de barras pues que es mucho más barato que todos los dispositivos o los sensores que hemos visto anteriormente porque lo puedes poner en cualquier producto y de manera masiva mediante la aplicación digamos en tu celular es decir una sencilla aplicación puedes leer en tiempo real como puedes darte cuenta en el video a el origen y las manos por las que ha estado pasando este producto para saber si en realidad es original o no todo en tiempo real de manera eficiente rápida y gracias pues al blockchain por cierto la etiqueta también usa esa tecnología de RFID que también la utiliza Walton Shane pero me parece que pues es mucho más pequeña y en términos comerciales pues es mucho más funcional ya que pues lo que hace es aplicar lo que ellos llaman el tema como un concepto de el punto de origen designado a lo largo de la cadena de suministros en otras palabras cada producto tiene como su representación digital en la nube y lo que hace es que cuando tú lo pasas con tu aplicación descargas toda esa información es decir esa copia o ese clon digital que está en la nube lo descargas en tu celular para conocer por ejemplo su único ID cifrado que también tiene un código dinámico y pues los datos geográficos es decir por cuántos países o por cuántas manos ha estado pasando lo cual hace pues que obviamente esto sea único y fácilmente transable que en teoría pues evitaría cualquier tipo de falsificación y contrabando es realmente pues muy interesante desde mi punto de vista la tecnología detrás de Wabi pero como la mayoría de las empresas asiáticas creo que pues han estado fallando un poco en ese tema también de la difusión de su plataforma y en la promoción de todas esas bondades tecnológicas que tienen pues para tratar de captar el interés de mayores clientes y de ahí pues creo que obviamente ha estado mostrando pues o registrando su gráfica este estancamiento que aunque para serte honesto a pesar de esta caída yo todavía le veo una gran proyección a Wabi en el mediano plazo por número uno su tecnología como te venía mencionando porque el tema de la falsificación y el contrabando pues es un problema a nivel mundial en el comercio que precisa de soluciones como la que Wabi pues podría ofrecer también otro tema muy interesante es el gran equipo técnico que está detrás de este proyecto y porque creo que su hoja de ruta va finalmente a traer más aliados e inversionistas en los próximos meses una vez pues pasemos como toda esta etapa de incertidumbre generalizada del mercado así que pues podría ser como una muy buena opción para tu portafolio por su precio en la actualidad es decir solo 38 centavos y los puntos históricos pues que ha podido lograr esta moneda esta moneda ha podido llegar en su nivel más alto a los 5 dólares con 39 centavos lo cual pues obviamente puede ser muy atractivo si crees en sus fundamentales y lo ves como una moneda con una buena proyección en el mediano plazo muy bien y la última criptomoneda o plataforma es una que en realidad aquí me han estado pidiendo mucho y pues tanto en los del grupo de telegram como en los vídeos por cierto quiero que sepan es decir esto es un paréntesis que quiero hacer aquí rápidamente quiero que sepan que yo recibo todos los aportes o todos esos consejos sobre las monedas a diario es decir que ustedes me envían en los vídeos o en el grupo de telegram para pues yo poderlos analizar y me gustaría obviamente tratar de analizarlas todas pero en realidad pues son muchas así que pues vamos a ir como poco a poco y es por eso que estoy tratando como de inventarme fórmulas en las que pues trato como de juntar varios proyectos varias plataformas para ir como abarcando muchas en una sola entrega así que pues paciencia por favor para todos porque pues no quiero que piensen que tal vez los estoy ignorando y sobre todo pues porque para mí son aportes muy valiosos de todos pero pues solamente tengo una cabeza y dos manos así que pues voy a ir poco a poco analizándolas ok ahora sí ya volviendo a esta edición especial la última criptomoneda se trata de Origin Trail esta es una plataforma que no sólo digamos está basada como tal en blockchain sino pues que tiene un protocolo de cadena de bloques que otras plataformas de blockchain o incluso plataformas tradicionales de cualquier cadena de suministro se podrían interconectar la idea fundamental de Origin Trail es ser digamos como ese puente no entre todas las demás plataformas sobre suministros pues para lograr como un mayor nivel de adaptabilidad y eficiencia en los sistemas que ya tienen implementado a las empresas o futuros clientes es decir la idea es que si digamos una empresa X ya tiene montado toda una plataforma de una cadena de suministros pues tampoco es como justo o digamos razonable pretender que una empresa como Origin Trail pretenda pues que esa empresa cambie todo lo que ya tienen montado la idea es como que Origin Trail se pueda adaptar e interconectar con lo que ya este cliente o esta empresa tiene desarrollado entonces ellos lo que buscan es solucionar dos problemas críticos en las cadenas de distribución como son la fragmentación y la centralización de datos ellos se focan más como en el tema de la base la base de datos generadas de todo este tema de la cadena de distribución y esta solución lo que va a lograr es a través digamos de varias capas que ya les voy a comentar toda esta adaptabilidad y esta recolección de datos entonces lo que ellos buscan es que a través de varias capas como puedes ver aquí varias capas una que se llama de aplicación otra que se llama de ODN otra que se llama de ODN en red y finalmente la capa de blockchain entonces lo que busca digamos estas cuatro capas es que van pasando digamos los datos si de todos estos productos que se van registrando con los dispositivos o con estas plataformas y van pasando por cada una de estas capas para generar digamos esta adaptación y que precisamente se puedan conectar entonces con una plataforma específica bueno esta es como más o menos una explicación que se me ha ocurrido digamos de esta tecnología como en palabras simples espero que haya sido muy clara entonces en cuanto a su moneda pues podemos decir que como te he venido comentando creo que ha registrado un gran interés sobre todo durante este año si pues por ser una moneda tan joven estamos hablando de una moneda que comenzó en enero 25 de este año o por lo menos digamos a su lanzamiento al mercado público y desde entonces pues ha tenido estas subidas típicas y luego estas correcciones y lo interesante que yo veo ahora es que precisamente está llegando a sus niveles de soporte originales lo cual pues digamos puede ser muy interesante de te puede estar mostrando como un nivel de entrada por lo siguiente número uno porque creo que todavía le faltan digamos por ingresar a plataformas o a mercados más grandes como por ejemplo Binance o Bittrex y cuando eso suceda pues de seguro tendrá estos saltos típicos que tienen todas las monedas que pues tú podrías aprovechar y dos ya tiene un buen listado de casos prácticos es decir de uso real en la actualidad como todos los que estás viendo aquí en pantalla los cuales pues una vez digamos ya empiecen como a anunciar esos resultados de todos estos casos con estas empresas pues de seguro va a captar aún más el interés haciendo crecer su valoración que es finalmente lo que queremos todos ok entonces como conclusión puedo decirles lo siguiente como lo he mencionado en anteriores ocasiones el blockchain y las criptomonedas pues tienen muchos casos de uso en diversas industrias y no se limitan sencillamente a las plataformas de pagos o incluso de cadenas de suministro es decir de hecho se me ocurre que en anteriores entregas si ustedes lo desean pues podríamos hacer especiales de criptomonedas en sectores como por ejemplo de la energía o de los commodities o de los derechos de autor en fin los campos de acción del blockchain son infinitos en la actualidad y en realidad muy interesantes como simplemente para concentrarnos en las típicas monedas que siempre mencionamos así que pues espero incluso muchas ideas de parte de ustedes sobre todo ese tipo de monedas que les gustaría que analizáramos en futuras entregas voy a estar muy pendiente de todos sus comentarios ahora un tema clave que si veo acá y pues que estamos viendo es que estamos hablando digamos de una tecnología el blockchain como tal en una fase muy temprana por eso es que la implementación y el éxito pues no va a ocurrir digamos de la noche a la mañana porque cualquier tecnología por muy nueva e innovadora que sea pues requiere un tiempo antes de ser adoptada por todas las masas a veces pues percibo y eso es digamos ya un comentario como personal a veces percibo que muchos en nuestra comunidad como que quieren ya ya mismo tener esas valoraciones de 100, de 1000, de 2000 por ciento que pues obviamente veníamos acostumbrados el año pasado pero lo que no saben o tal vez lo que no podemos analizar en estos momentos es que pues estábamos como el año pasado estábamos como en esa fase de la burbuja digamos en el tema de las expectativas y de la fascinación donde todo el mundo quería entrar y todo el mundo estaba poniendo el dinero y ahora luego digamos de esta corrección natural que ha tenido el mercado pues estamos como en una fase que yo llamaría más como de implementación donde los proyectos ya tienen que empezar a trabajar entonces con ese dinero que han estado recaudando y si te pones a pensar pues la mayoría de estos proyectos no tienen ni siquiera un año de vida si hacemos rápidamente un repaso apenas tienen unos meses por eso es que me parece muy interesante que pienses bueno cuánto tiempo incluso tardó no sé una empresa como Coca-Cola o como Google o como Facebook para hacer lo que son hoy entonces creo que debemos ser un poco pacientes sobre todo con esos proyectos que realmente creemos o que nos gustan muchísimo por eso es que es clave hacer un gran análisis previo de los fundamentales para luego tú estar tranquilo cuando veas esas correcciones típicas del mercado porque sabes que en el mediano plazo pues tus inversiones van a tener un gran crecimiento muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta edición especial ¿qué tal les pareció? espero que haya sido de mucha ayuda para todos y antes de despedirme me gustaría saber si algunos de ustedes pues ya han invertido en este tipo de criptomonedas y pues por qué lo han hecho es decir cuál ha sido como ese aspecto que en realidad les ha llamado la atención y también me gustaría saber qué otros proyectos han estado invirtiendo y pues cómo les ha ido voy a estar muy atento como siempre a todos los comentarios en este video o a nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania y recuerden regalarnos un like y compartir este video en tus redes sociales para pues participar en la polla y suscribirte para pertenecer a nuestra gran familia Invemania muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao chau